Música Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Conversaciones. Usted lo sabe, estamos en Campañas. Y creo que uno de los puntos medulares para saber quién puede llegar a gobernar, quién puede cambiar las cosas, es la parte personal de estos actores. Y me da mucho gusto hablar, conversar con Alejandro Mojica Toledo. Alejandro, qué gusto estar aquí en tu casa. Gracias Gina, me da muchísimo gusto recibirte, me da muchísimo gusto platicar en estos tiempos electorales. Y efectivamente, este comentario que hace sobre conocer a los personajes que participamos en la política es fundamental, porque una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. A mí me llama la atención que hay muchos candidatos hoy pidiendo el voto, que han estado ocupando espacios en esta pasada administración, recientemente, que no han hecho bien las cosas, que mienten en el momento que van a pedir el voto y que no tienen la calidad moral para hacerlo. Entonces yo pienso que este ejercicio que hacemos es importantísimo para la que la gente nos conozca quiénes somos. ¿Por qué hay que saber quién es quién? Porque mira, si usamos una palabra que se llama honestidad, dicha por una persona que es honesta porque lo ha hecho así a través de su vida, es creíble. Pero si te dice alguien la misma palabra honestidad que ha demostrado en el ejercicio público ser un ladrón, ser un ineficiente, ser una persona que no dé resultados, pues hay mucha diferencia. Entonces esta parte del programa, me gusta mucho que la gente conozca quiénes somos las personas, fuera de lo que es el cargo público, fuera de lo que es la parte, pues sí, la parte que comúnmente no nos conoce. Claro. Ahora, hay una parte importante en esto. Tú eres un hombre de Cuernavaca nacido aquí en Cuernavaca, guayabito de corazón podríamos decir. Así es, yo nací en un barrio, porque Cuernavaca tiene barrios, tiene poblados, tiene unidades habitacionales, tiene fraccionamientos, que se le conoce el barrio de Hualupita, que está prácticamente en el centro de la ciudad. En el corazón, cuando Cuernavaca era muy chiquito. Entonces esta parte, la gente lo va a ubicar perfectamente bien, es el barrio donde está el parque Melchorocampo, un parque precioso, enclavado en el centro casi de la ciudad, junto a una iglesia muy famosa, la iglesia de Hualupita. Ahí nací, ahí nací, en aquellos tiempos nacíamos no en la clínica ni en el hospital. Se nacía en la casa con la comadrona, con la partera. Con las parteras, había las parteras que eran las que nos atendían cuando nacíamos. Entonces yo ahí nací, ahí pasé los primeros años de mi vida, muy bonitos por cierto, pues imagínate en un parque. Aparte, hijo de un personaje extraordinario, tu papá, don Arturo Mojica, pintor, empresario, gente de aquí hecha con trabajo, hecha con enorme esfuerzo. Sí, un gran ejemplo para nosotros. Provengo precisamente de una familia de gente que llegó de Guerrero, mi padre. Él nació en Ciudad Altamirano, Guerrero. Y por cuestiones de trabajo, de subsistencia, de necesidades, tuvo que emigrar de su pueblo y afortunadamente llegó a esta bellísima tierra. Llegó aquí a esta ciudad de Cuernavaca. Mi madre nació en un poblado aquí en el municipio de Mazatepec, Mazatepec, Borelos. Ella ya falleció, mi padre afortunadamente vive. Tú lo conoces. Sí, lo conoces, lo quiero muchísimo. Y lo describes, creo que de una manera para mí que me da muchísimo gusto. Pintor, empresario, comerciante, que nos inculcó, entre otros valores, uno que era muy importante, el respeto, el trabajo, el de no hacerle daño a los demás. Entonces nosotros crecimos y apoyábamos en nuestros tiempos libres luego de ir a la escuela, la actividad del negocio, las pinturas mojicas. Claro. Que hicieron época en la ciudad y en todo el estado. Entonces ya después nos mudamos a vivir ahí por el barrio de La Esperanza, que está cerca de La Carolina y cerca de La Pradera. Entonces nosotros íbamos a la escuela, íbamos a la tienda a trabajar, nos estimulaba con un pago para que nosotros tuviéramos esa obligación. Chambiadores desde pequeños, toda la numerosa familia mojica. Sí, nos enseñó a trabajar y posteriormente, bueno, yo todos mis estudios los realicé en escuelas públicas, incursioné en el negocio, me casé muy joven, entonces yo tuve que hacerme cargo de las pinturas cuando tenía yo 19 años. Entonces de ahí emprendí una carrera también empresarial, pero también de política empresarial. Fui presidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca, muy joven, 26, 27 años de edad, porque mi papá tenía la intención de retirarse, hacer lo que le apasionaba y lo que le sigue apasionando y que es su vida, que es pintar. Entonces me dijo, yo creo que tú eres de mis hijos el que tiene características más de comerciante, aunque mis hermanos pues también, también estuvieron siempre metidos en los negocios, salvo Armando, que él siempre se dedicó a la cuestión del cuidado del medio ambiente. Entonces así fue como iniciamos ahí una carrera empresarial en Canacintra, en Cámara de Comercio, tuve la oportunidad de conocer a don Lauro Ortega en ese tiempo gobernador del Estado y posteriormente empecé también paralelamente a caminar en una actividad social, que esa parte es importante para quienes no la conocen lo sepan, porque no todo es también el de trabajar por intereses económicos o estar pensando en la cuestión material, sino yo también tuve la oportunidad de ser presidente del Club Rotario Cuernavaca Norte. Tú sabes que los clubes de servicio como Rotarios y Leones y ese tipo de organismos están muy preocupados por el bienestar de la gente y sobre todo los que menos tienen. Entonces apoyamos ahí varias actividades de tipo social. Estuvimos en Ciudadanos en Movimiento por Morelos, que fue cuando también ahí nos conocimos en la parte social. Estuvimos también en Juntos Construyendo Cuernavaca, en organizaciones no gubernamentales, para que no se piense que solamente hemos transmitido en la parte empresarial o política, sino también hemos hecho algo en la parte social que también nos motiva. No, has estado siempre en ella. Y bueno, y la parte política. Que esa es la que yo quisiera preguntarte, si me permites, vamos a hacer una pausa muy, muy breve, porque llega un momento, sí, a través de don Lauro, me imagino que esa fue la etapa, en donde ya te metes de lleno a la política. Pero vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos. Alejandro, ¿es en la época de don Lauro Ortega donde te metes de lleno a la política? Fíjate que es en donde tengo ya un cargo importante de representación, pero debo decirte y decirle al auditorio que ya muchos años antes, tenía yo quizás 17 años, ya participaba yo en el movimiento juvenil revolucionario, tenía yo un amigo que ya falleció, que era el líder estatal. Entonces él me invita a las actividades del movimiento juvenil, en aquella generación que dio mucho de qué hablar y que aportó al país a grandes actores de la política. Beatriz Paredes fue gobernadora de Tlaxcala, ella era la líder del movimiento juvenil en Tlaxcala. Roberto Madrazo en Tabasco, Fidel Herrera el líder nacional, eran los tiempos de Luis Echeverría. Dante Delgado el dirigente de Veracruz, Fernando Silva Nieto en San Luis Potosí, Mariano Palacios en Querétaro, en fin. Fue una generación, te repito, que decía un amigo, dice, el más tonto fue gobernador. Les llamaba los cachorros de la revolución un poco, ¿no? Sí, entonces ahí es de que yo empecé a participar y efectivamente en el gobierno del doctor Ortega, es que yo era presidente de la Cámara de Comercio, fui presidente joven, entonces me invita en una ocasión y me dice, oiga, Mojica, ¿usted tiene alguna preferencia política, milita usted en algún partido? Le dije, pues doctor, pues del PRI no había otro en esos tiempos, ¿no? Y me dice, ah, usted milita en el PRI, qué bueno, qué gusto me da, porque quiero que usted sea candidato, quiero que usted participe para este próximo proceso electoral, 1985, hace 33 años. Y así es como me relaciona con el presidente del PRI, que en ese tiempo era Joaquín Magdaleno, con el delegado del PRI, que era Martínez Manatú, que lo habían enviado de México, y así emprendo una carrera política que me ha permitido ser diputado local dos ocasiones. En aquella vez, en el periodo 85-88, y en la segunda vez, ya, una vez que había renunciado del PRI, por diferencias con este mal gobernador que tuvimos, Jorge Carrillo Lea, entonces yo decido renunciar, cuando era verdaderamente una confrontación con el régimen, renunciar al PRI en esos tiempos, estoy hablando del 94. ¿Y volviste? Entonces, regreso a la parte ya activa de la política, pero ahora con el Partido Civilista Morelense, por mi perfil empresarial. Que lo fundan inclusive, ¿no? Un grupo de ciudadanos de Morelos. Sí, de Morelos, la región oriente, un grupo importante de amigos, muy reconocidos, luchadores sociales, Alberto, Marley Tapia, otro grupo de gente que trabajaba acá en los altos de Morelos, otro grupo en el sur, y yo tenía la responsabilidad en lo que era Cuernavaca. Entonces, fundamos el Partido Civilista, este grupo de amigos me dan la oportunidad de participar. Entonces, llego por segunda ocasión al Congreso en el año de 1997. Ya para ese tiempo yo había marcado mi distancia de los demás partidos nacionales. Yo creí, creo y creía mucho en ese momento en lo regional. Yo siempre he amado a mi estado de Morelos, quiero muchísimo a Cuernavaca, de aquí soy. Entonces, vuelvo a participar ahí como segunda ocasión diputado local. Cuando estaba a punto de terminar el gobierno, llega como interino Jorge Morales Barut, llega Jorge Arturo García Rubí, que fue un tiempo... El periodo de los Jorges. De los Jorges, pero fue un tiempo, creo yo, pues muy difícil para los habitantes de este estado. Veníamos de muchas crisis, de inseguridad, de secuestros. Entonces, de ahí fue que nosotros, ya como Partido Civilista, tuvimos problemas a nivel nacional con la Bastida Ochoa, que era secretaria de Gobernación. Y es cuando yo conozco a Andrés Manuel López Obrador, él ya como presidente nacional del PRD. Entonces, nosotros no podíamos competir en elecciones federales en virtud de ser un partido estatal. Entonces, ahí conozco al dirigente nacional, firmamos un convenio electoral para que en ese tiempo las elecciones eran locales en marzo y federales en julio. No era como hoy, que es el mismo día. ¿Había coincidencia de ideas y propuestas con Andrés Manuel en la calle entonces? Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo que lo que nos ocasionó que perdiéramos el registro como partido fue el habernos coaligado, hecho una alianza con ellos, y no con el PRI, que en ese tiempo lo que decía Gobernación era ley. Les costó caro, me imagino. Sí, pues nos quitaron el registro. Entonces, fui dos veces diputado local, fui secretario de Desarrollo Económico en este momento de la transición, de la reconciliación que se manejó en aquel entonces. Y de ahí para acá, bueno, después decido retirarme de la vida pública y privada. Y en todos estos tiempos has tenido espacio para tu vida personal, tu vida amorosa, tus hijos. A ver, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, sí, yo soy padre de... Entre política y política. Yo soy padre de cuatro hijos, ¿sí? Tengo ahora cuatro nietos. He tenido la suerte, la fortuna de gozar de muy buena salud. Me he preocupado mucho por ello. Trato de alimentarme bien, de hacer ejercicio. Porque finalmente lo que más aprecio de toda mi vida es la salud. Porque con salud todo, sin salud nada. Entonces eso es lo que he privilegiado. Me dediqué a viajar, me dediqué a hacer ejercicio, a tener una vida bastante tranquila. Pero bueno, los nietos crecen. Los nietos crecen. Y fíjate que una de las cosas que me motivan y que sentí inclusive como una obligación, fue cuando uno de ellos, de mis nietos, chiquito, estaba aprendiendo a leer. Y ya sabes que cuando los niños aprenden a leer, son de que cualquier letra que encuentran por ahí la quieren estar repitiendo. Utilizando, claro. Entonces, ¿te acuerdas que hace unos, qué será, dos años, año y medio, emprendieron en las rutas del transporte colectivo, emprendieron una campaña en donde señalaban a los diputados rateros corruptos? Ah, claro. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Iban todos en las partes de atrás de los camiones de autotransportes. Iban todos en las partes de atrás de los camiones de autotransportes, ¿no? Una acusación bastante dura. Sí, que hicieron los transportistas molestos, creo yo, por lo que legítimamente ellos defendían. ¿Y cuál de todas las palabras repetía tu nieto? Entonces, mi nieto iba con su mamá, fueron por ir a la escuela, iban atrás de una ruta, y el niño empieza a leer diputados, ya ves cómo leen los niños cuando están aprendiendo, corruptos. Entonces, le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿y qué es corrupto? El niño no entendía qué quería decir esa palabra. Ella le trata de explicar lo que ella creyó conveniente, pero le dice, pregúntale a tu abuelo para que él te lo explique, ¿no? Entonces, nos vimos en una ocasión, un fin de semana, y yo le trato de explicar y dice, oye abuelo, y si esta gente así es de fea, ¿no? Y de mala, pues, ¿por qué no nos vamos de aquí? Debo también hacer de tu conocimiento y de la gente que nos ve, que sus abuelitos de mis nietos no viven en México. Son extranjeros, sí. Son extranjeros, viven en Europa unos y en Estados Unidos otros. Entonces, cuando van y los visitan, el niño regresa y me dice, es que abuelo, está muy bonito allá. Los semáforos están bien pintaditos, prenden bien bonito. Aquí dicen y sirven, están chuecos. Los niños allá en la escuela los llevan en unos camioncitos. A mis abuelos los tratan muy bien, no les cobran el transporte. Tienen una pensión. O sea, viven bien. Yo ando en mi bicicleta. Yo me la paso muy bien. Le dije, no, hijo, esta es nuestra tierra. La tenemos que defender y vamos a luchar por ella. Y hay que cambiarla. Entonces, yo dije, bueno, hay la oportunidad. En Morena me invitaron al Consejo Consultivo. Tengo muy buenos amigos en Morena. Entonces, pude volver a platicar con los que estaban encargados del partido. Y me hacen la invitación. Me dicen, oye, pues súmate. Vamos a hacer algo para que apoyemos a Andrés Manuel a la presidencia y apoyemos el proyecto estatal. En ese tiempo no teníamos todavía avisos de hacer una coalición. Todos estábamos apostándole a Rabin, que era nuestro coordinador estatal, el enlace nacional que había nombrado Andrés Manuel. Y bueno, todo lo íbamos encaminando a que él fuera nuestro candidato a gobernador. Posteriormente viene la coalición y todo vuelve a reacomodarse. Porque, bueno, en coalición vienen cosas de que hay que ceder, hay que hacer acuerdos. Y estamos, por supuesto, en un momento muy interesante de acuerdos. Y de ahí resulta mi candidatura a diputado federal. Entonces yo dije, bueno, pero antes de la candidatura a diputado federal, antes de la candidatura a diputado federal, estuvo la posibilidad muy fuerte de que fuera yo candidato a presidente municipal. Recuerdo esa etapa, recuerdo porque incluso la vivimos a través de los medios donde yo trabajaba. Si me permites, vamos a hacer una pausa y regresamos. A ver, hoy eres candidato a diputado federal, pero te proponían, te proponían mucho más, Alejandro. Fíjate que inclusive poca gente me creyó que yo prefería en esta oportunidad ayudarle a mi Estado y a mi ciudad, sobre todo, desde el centro del poder, que es la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, el Congreso Federal. Y muchos no me creyeron. Y yo creo que soy una persona honesta en el decir y en el hacer. Yo les decía, miren, el problema de Cuernavaca es muy grave. Es un problema financiero en el que solamente las últimas administraciones endeudaron a la ciudad y a los ciudadanos solamente nos decían, me dejaron deudas, no tengo posibilidad de ayudar, problemas de laudos, problema de inseguridad, problema de endeudamiento, lámparas luminarias que no sirven, la basura con graves problemas. Entonces, un caos terrible derivado de la falta de recursos económicos. Entonces yo responsablemente, y lo señalo y lo remarco, muy responsablemente dije, yo no quiero convertirme en un presidente que solamente se esté quejando. Yo estoy acostumbrado, porque así me lo enseñaron mis padres, así lo aprendí en mi vida, a dar resultados. Y yo no quiero ser un presidente municipal que no dé resultados, que solamente dé excusas. Yo quiero ser un presidente municipal que tenga viabilidad, que tenga los recursos suficientes y necesarios para darle a la gente lo que se merece, servicios de calidad. Entonces yo dije, mejor prefiero ahorita encabezar una candidatura a diputado federal, llegar al Congreso, y acuérdate que una de las funciones que tenemos los diputados es aprobar los presupuestos. Entonces voy a luchar por un presupuesto que le permita tener al Estado y a los municipios recursos suficientes para que la infraestructura mejore, para que los servicios sean los que nos merecemos. Yo padezco los malos servicios, soy ciudadano también, aquí vivo. No es como que porque yo sea, no sé, funcionario, porque sea yo empresario, porque sea yo estudiante, por lo que tenga que hacer yo, me exenta de no padecer los malos servicios. Todos los padecemos por igual. Es como decíamos en alguna ocasión el tema del precio de la gasolina. Si sube o si baja, no le favorece a los de Morena, ni les perjudica a esos que digan, yo porque tengo esta afiliación política, me lo van a vender más barato. Es algo que nos perjudica a todos. Entonces yo dije, mejor, vamos a procurar de darle un presupuesto, vamos a luchar por un presupuesto en la federación suficiente, pero no solo eso, que no se lo roben, sino fiscalizarlo. Acuérdate que una de las funciones que tienen los diputados y que tendré yo, es el de fiscalizar el correcto manejo de los recursos públicos. Por eso la Auditoría Superior Gubernamental. Por eso este tipo de cosas, tiene que llegar gente honesta, que no se preste a la corrupción, al moche, a la comisión, que si llegan 24 mil millones de pesos, sean 24 mil millones de pesos los que se apliquen en beneficio de la gente. Hoy se ha recurrido fácilmente en el gobierno federal Peña, Peña recibe el gobierno en 2012 con 5 billones y medio de deuda, lo deja en 10 billones con B. El doble. Casi el doble. Graco Ramírez recibe un estado con una deuda que no llegaba a los 2 mil millones y nos la dejen 11 mil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no endeudar más, ya no solicitar más endeudamiento, aplicar una política... Crecer pese a ello. Claro, hay una iniciativa que vamos a reactivar, que no fue aprobada en este periodo, porque no les convenía a los que estaban mayoritariamente gobernando el Congreso, que se llama Austeridad Republicana y Combate a la Corrupción. Si nosotros combatimos la corrupción, aplicamos correctamente los recursos, el dinero se alcanza. Si se administra bien, sí vamos a tener la posibilidad de darle a la gente los servicios que se merece. Entonces, yo preferí ayudar, como digo yo, a llenar el camino, ponerme a trabajar, para que si alguna vez yo llego a ser presidente municipal, gobernador de este estado, pues primero quiero, ahora sí que ganarme la posición con trabajo, dando resultados. Entonces, yo dije, voy a llenar el camino, trayendo recursos, vigilando que no se lo roben y mejorando el bienestar de la gente. Tienes ya puesta una meta, por lo que estoy escuchando. Pero no es necesario, digo, siempre uno tiene que ir pensando en el futuro, pero tampoco como una condición. Yo creo que la vida te da oportunidades y yo creo que esta oportunidad que me da la vida es como que estoy tomando mi segundo aire. Yo fui diputado cuando no tenía ni 30 años, ahora tengo el doble, más del doble, y entonces en esta ocasión estoy muy entusiasmado porque esta oportunidad no la voy a desaprovechar. Me parece muy bien. Pues Alejandro, yo te deseo muchísima suerte, qué bueno que estás contento y estás listo ante el reto. Así es. Espero que la gente razone bien su voto, sobre todo que vaya a votar, y que escojan a los mejores. Y que sepan, que los conozcan, que sepa usted quiénes son estas personas que el día de mañana los va a representar, cómo viven, cómo son sus familias, cómo han crecido y cómo se han formado, me parece que es un punto importante. Como dice un dicho popular, dicen hay que conocerlos y saber de qué pie cojean. Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias y muchísima suerte en estas elecciones. Gracias, Gina. Y como siempre, gracias a usted por habernos acompañado en esta conversación. Gracias. 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 Gracias.